Los sonidos de las palabras con aroma a biblioteca recorren el profundo silencio de la curiosidad. Las bibliotecas son una necesidad social y el mundo no puede prescindir de ellas. De ahí que los bibliotecarios asuman hoy esta responsabilidad informativa y cultural con el reto de defender y proteger tan importante institución. En el Día del Bibliotecario, ningún homenaje mejor que la impronta dejada en niños y en aquellos que asiduamente se acercan a la literatura a través de estos pasillos y estantes cargados de conocimiento. Para agradecerles, se dieron cita acá artistas, colaboradores, escritores, cuyas labores requieren siempre de la mano amiga de los bibliotecarios. La ocasión sirvió también para que Ludín Fonseca, historiador de la ciudad de Bayamo, donara varios ejemplares que atesora su oficina a la Biblioteca 1868. Y es que los libros no se pueden reemplazar. Hay cosas que están escritas hace siglos y siguen acá en estas salas. Son los bibliotecarios motores del cambio porque responden al interés de la comunidad. Desde este lugar, transforman. Celia María Reyes Casate, en directo. Celia María Reyes Casate, en directo.